Lamentablemente tenemos que concluir en alguna evaluación que no es alentadora. Tenemos cifras de las últimas gestiones de los últimos cinco años. Por ejemplo, ustedes tienen ahí en pantalla el PIB nacional de los últimos cinco años. Y tenemos también el crecimiento y el aporte del PIB industrial. Lo que le toca al productor boliviano. Teníamos cifras en el 2006 de un crecimiento mayor al PIB, mayor a la media, con un aporte nuestro de un 8.09%. Luego, en los siguientes años, podemos observar que esta tendencia ha ido declinando, ha ido bajando el aporte del PIB industrial. Hasta llegar a cifras como el año pasado del 2.59%. Esto es casi la mitad del PIB total. Esto no está bien. Hemos esperado, hemos hecho un análisis en esta gestión del 2011 y se manifiesta lo mismo. Un crecimiento bajo, un crecimiento que nos preocupa, un crecimiento que a nivel latinoamericano está también por debajo de la media. Bueno, necesitamos principalmente que no se cierren mercados, que no se restrinja la exportación. Necesitamos que se aclaren muchas leyes que están en camino. Necesitamos mejor infraestructura. Necesitamos, por ejemplo, que se apoye la apertura de más mercados. Un factor importante es precisamente encontrar nuevos mercados. Hasta ahora tenemos...